Esto es lo que hay para aquellos que se crean que se la tienen montada, es mi randy gringo, también equivocado, esto es un medio posido de lo que es la producción de nosotros, hagan mucha ahora. La gente va allá, papu, al cabello. Muchos me quieren ver caer y se morirán, y en su propio huyento en una tumba se quedarán. Muchos me quieren ver caer y se morirán, y en su propio huyento en una tumba se quedarán. Van a tener que quitar pa' loco, cuando cojo una pistola y te revienten solo, y aquí mismo tú tienes un guarillo, yo tengo el mío y no le importa ese ruido, voy a jugar al estado de Lick. Muchos me quieren ver caer y se morirán, y en su propio huyento en una tumba se quedarán. Muchos me quieren ver caer y se morirán, y en su propio huyento en una tumba se quedarán.